¿Me quieres decir algo? Reina ¿Me quieres decir algo? ¿Qué quieres? ¿Quieres salir? Reina ¿Quieres salir? Mira Pidile allá A tu mamá que te saque No El que te saque ¿Quieres ir afuera? ¿Quieres ir afuera? Sí Ok ¿Quieres ir afuera? Ah, sí, ¿ya lo entendiste? Sí ¿Quieres ir afuera? Ok Vamos a ir afuera Pero siéntate Siéntate Ok ¿Quieres ir afuera?